Aprovechamos uno de los descansos de este Bewin.es World Poker Tour Nacional Valencia para hablar con su director de torneo, Cristian Scalci. Muy buenas tardes. Hola a todo el mundo. Cristian, cuéntanos un poco cuál es la labor de un director de torneo en uno de estos eventos. ¿Tiene muchos torneos, muchos eventos? Sí, es un buen trabajo, pero tal vez es muy busy. Pero aquí hay una buena organización. Para mí el más importante es antes del evento, porque tenemos que organizar todo como torneo, paralelo, la ficha distinta, el clock, el software. Una vez la registración, una vez que hay un trabajo de equipo bueno, después cruzando hay un buen torneo. También te encargas de dar el inicio del torneo, de dar todas las informaciones a los jugadores. ¿Qué otro tipo de problemas se te pueden presentar a lo largo del día? Por abogador, todo el mundo quiere hacer shuffle up en deal, todo lo que piensan, ¿no? Para el largo del día tiene de chequear la mesa distinta, de cerrar en orden también del paralelo, porque tal vez tiene paralelo 2, 3, 4 también cuando hay un buen festival. Y entonces tiene de optimizar la sala donde trabaja. ¿La estructura del torneo la decides tú? ¿Se decide en conjunto con World Poker Tour? ¿O tenéis alguna norma ya estandarizada? Yo soy el WPT Tournament Directo en Europa, pero el grande jefe es Matt Savage en Estados Unidos. Soy aquí gracias a él. Ciao, Matt. Y tenemos que pensar que cada país tal vez hay una necesidad diferente. Entonces tenemos que hacer un buen trabajo de equipo con el casino, partner. Intentamos hacerlo como en España, Marbella, Barcelona, donde vamos en octubre. Valencia, lo mismo, porque por todo el WPT Tour es una seguridad de servicio, ¿no? En Italia, en Francia es un poco diferente. En Inglaterra hacemos el accumulator. Entonces vamos también escuchando lo que el casino quiere y pregunta. Por eso aquí habéis decidido hacer el torneo con una reentrada de día 1A a día 1B y con el Stack Choice, ¿no? Stack Choice, exactamente. Porque pensamos que no te pone un problema demasiado haciendo estos servicios. Es un servicio porque la persona que puede tomar la opción del reentry, la preguntamos de venir un día antes. Tal vez no es siempre fácil tener 1A como 1B y entonces tiene estos servicios. Y lo Stack Choice es porque el año pasado en Italia pasó que un problema con un jugador que tenía 3.000 fichas en dos bad bits de la última mano, ¿no? Y 3.000 es una oportunidad porque ninguno lo hace si termina con 60.000 el 1A. El dinero no te lo gastan así. Entonces pensamos con Matt que no es muy estratégicamente diferente por el nuevo jugador lo que queremos. Porque tenemos, esto es más importante, sobre todo en este momento, que todo el mundo, sobre todo lo que juega para divertirse la primera vez, esto necesitamos. El pros hay menos ahora, ¿no? A mí me interesa sobre todo que la primera vez juega un sueño, porque es un torneo un poco distinto, es más barato que antes, pero tiene una estructura más buena. Puede ser una vacación en Valencia, en Barcelona, en Marbella para aprovechar de tres días de torneo, pero tiene de ser protegido como los pros. Sí, y que si te quedas cortito en el día 1A, pues puedas entrar en el día 1B y tener la opción de mantener ese sueño vivo. Claro, no es accumulator, es importante, es una opción que sí quiere, está aquí un día más, se dice quiero jugar también el 1B, tengo 5.000, 25.000, vamos a poner en el día 2 el 25.000, el 5.000 lo quitamos del torneo. ¿Cómo has visto el nivel de crupieres en España? Tú que te mueves por todo el mundo, que ves que crupieres a lo largo de toda la geografía mundial, ¿qué te parecen estos de Valencia y los que has visto en Marbella hasta ahora? Para mí, en España hay un buen nivel, aquí es la primera vez para mí que trabajo, el director del torneo, el director del torneo, trabajé en el barco del torneo, el director del torneo es un italiano, es bueno, es seguro, se llama Nuncio y lo conoce ya en España, pero yo no lo conocía porque es la primera vez para mí en Valencia y tengo que decir que hay un buen nivel en España. También con Iván Alguilar en Marbella, director del crucero, Gerard Segarra en Barcelona, Barcelona puede ser que tiene un poco más de experiencia, ¿no? Porque tiene un torneo más importante y más frecuentemente nacional y internacional. Entonces, yo tengo que decir que antes, con sinceridad, en Europa se decía que en España el crupier no estaba muy bien. Ahora te puedo decir que son a nivel de los otros, el crupier, me gusta siempre hablar de ello, como en el Awards ganaron el trofeo, porque es una categoría que hace un trabajo muy difícil, ¿ok? Nosotros comprendemos todos, como yo tengo que comprender todos cuando, digamos, el trabajo con personas que hay un bad beat, pero el crupier es una categoría que me gusta mucho. Bueno, ¿y cuánto es la siguiente cita de Christian Scalzi por el mundo? ¿Dónde te vas? Dejanos con los dientes largos. Para nosotros de WPT es muy importante el global que se pasará en septiembre del 5 al 10 en el Merit Casino, que es un partner de WPT muy importante. El año pasado estuve bien, hay un millón garantizado por un 4 mil dólares, cash game 24 horas, buen servicio, buffet, oferta y todo. Entonces esto es el próximo evento importante de WPT. Barcelona del 16 al 20 de octubre es la misma estructura de 550 con el aerolder del 1500 sábado y domingo. Es una fecha y una localidad que me gusta mucho a mí particularmente. Y después hay el Caribe, el Sudáfrica, hay mucho. Bueno, calla, calla, que ya me estás volviendo. ¡Qué envidia! Pues ya sabéis, Chipre, WPT el grande, el global y después Barcelona en octubre. Dejamos a Christian Scalzi que tiene que volver al torneo que ya ha empezado. Seguimos aquí en elbewin.es, WPT Nacional, Valencia. Gracias.